presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Le agradecemos por seguir en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenido, bienvenida al espacio de la entrevista. Gracias a quienes nos escuchan en la señal de las emisoras asociadas a ARPAS en el 92.1 del FM a nivel nacional y 106.1 FM en el Bajo Lempa. Quienes escuchan la señal en línea, arpas.org.es y a quienes ya nos pueden ver en nuestra transmisión en Facebook Live. Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista. Hoy vamos a hablar sobre los impactos sociales que provoca el uso de las armas de fuego y para esto damos la más cordial bienvenida a Dina Martínez. Ella es parte del equipo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho a FESPAD. ¿Cómo está, Dina? Bienvenida. Gracias por la invitación de parte de la Fundación de Estudios para Aplicación del Derecho a FESPAD. Muy bien, Dina, este es un tema que si bien es muy preocupante, creo que no toda la población tomamos conciencia de lo que implica el uso de las armas de fuego. Me gustaría que iniciáramos hablando un poco sobre cuáles son, digamos, estos impactos que se perciben y que están afectando a la población por el uso cada vez mayor de armas de fuego en el país. Sí, lo que usted menciona es importante, ¿verdad? Casi siempre vemos los índices de violencia, pero no analizamos los factores de riesgo que están detrás de ellos. Las armas de fuego, la circulación de las armas de fuego en manos de la población civil es un riesgo. Entonces, tenemos que en El Salvador más del 70 por ciento, 75 por ciento de los homicidios es cometido con un arma de fuego. Tenemos que desde el 2012 a 2018 se habían cometido 21 mil 702 homicidios, de los cuales el 76.78 por ciento es cometido con un arma de fuego. Pero además tenemos que analizar que no solo son los homicidios, ¿verdad? Sino que hay otra serie de delitos que también son cometidos con armas de fuego. Y además tampoco se habla de las víctimas de la violencia con armas de fuego. Tenemos en el país muchas víctimas de violencia provocada por armas de fuego que no son atendidas actualmente. No hay un programa especializado para dar una atención integral a estas víctimas de la violencia armada. Y justamente estos datos, usted decía, 75 por ciento de los homicidios en este rango, este periodo, fueron provocados o fueron a causa de armas de fuego. ¿Qué implica el uso por parte de la población? Porque ¿qué implica el usar un arma de fuego? Porque no solamente, digamos, es, bueno, tenemos, la compramos, la registramos, porque hay muchas armas legalmente registradas, pero esto implica una responsabilidad grande. Sí, hay una gran responsabilidad especialmente porque además de las armas legalmente registradas en el país también se habla de armas ilegales que circulan en el país. En algunos estudios se habla de 450 mil armas que circulan ilegalmente, que son las que producen muerte y dolor a la sociedad salvadoreña. También las que están registradas legalmente muchas veces, sus titulares, sus dueños, a veces no las reportan y también van a dar al mercado ilegal. Entonces, de ahí pueden ser obtenidas por los grupos delincuenciales y esto impacta en el tema de seguridad y prevención de violencia. Hablemos un poco sobre esos costos, justamente, la percepción de seguridad que da a una persona el portar o tener un arma de fuego versus lo que representa para la sociedad. Claro, se han hecho varios estudios, varias organizaciones, entre ellas VESPAD, han realizado algunos estudios en donde se pone en evidencia que no siempre portar un arma de fuego le va a dar seguridad a una persona. Un estudio realizado hace como cinco o seis años reflejaba de que de cien personas, digamos, que se trataron de defender con un arma, sesenta resultaron, el sesenta por ciento resultó lesionada, impactada con un arma de fuego. Entonces, es bien subjetivo decir que un arma me va a dar a mi seguridad, ¿verdad? Porque tenemos casos, por ejemplo, la vigilancia privada, por ejemplo, muchas veces les roban, les hurtan las armas y con ellas mismas los atacan. Entonces, esos ejemplos nos demuestran de que no siempre un arma de fuego va a considerarse como un factor de protección. Claro, y representa un riesgo, decía usted antes, ¿no? Sí, y además el costo que tiene para el Estado la utilización de las armas de fuego. Por ejemplo, estamos hablando de también un estudio que hicieron una organización que trabajaba con médicos, hizo un estudio y reflejaba de que en el país los lesionados de armas de fuego en un hospital público, la atención es de 250 a 300 dólares diarios de atención hospitalaria. Entonces, eso nos refleja que además del impacto en seguridad, también hay impacto en salud, en el desarrollo también de un país, las armas de fuego. Entonces, son factores que se tienen que analizar a la luz de diferentes estudios que se han realizado. ¿Cuál es el proceso para obtener o utilizar un arma de fuego en nuestro país? Bueno, en nuestro país existe la ley de control y regulación de armas pequeñas y ligeras, a municiones y otras componentes que establece una serie de requisitos que una persona natural debe cumplir para aportar un arma, para tener un arma. Entonces, se establecen requisitos de edad, por ejemplo, para una licencia de deportación, 21 años, para una licencia de tenencia, 24 años. Excepcionalmente, se les permite a los mayores de 18 años tener permisos cuando son miembros de la Policía Nacional Civil o del Ejército. Entonces, hay como excepciones en la ley. Además, tienen que cumplir otra serie de requisitos, por ejemplo, aprobar un examen teórico, un examen psicológico, que estos los hacen desde el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Ellos tienen una unidad para dar las licencias y las matrículas de la exportación de armas. ¿Qué tanto esta legislación está respondiendo a las necesidades del país en este tema? Lo que sucede es que, de repente, como FESPA hemos considerado, que los requisitos deben ampliarse. Por ejemplo, tener un requisito de que una persona no tenga antecedentes de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Conocemos de muchos casos de mujeres que han fallecido a causa de un impacto de bala y muchas veces han sido sus parejas, ¿verdad? Sus compañeros de vida. Y, entonces, este sería un requisito que también se podría establecer en la ley o, además, incorporar dentro de la ley realizarse un examen psiquiátrico especializado, ¿verdad? Porque hemos tenido casos en el día a día que hay personas que por un estacionamiento le han disparado a otra o en la calle de un auto a otro por no ceder el paso también han sacado el arma. Entonces, esto refleja que un examen psicológico no basta para tener realmente el control en manos de quienes están las armas de fuego. Entonces, como FESPA hemos venido haciendo análisis de la ley actual y hemos encontrado algunos tipos de vacíos, ¿verdad?, que se encuentran en el tema de mejorar ese control de la regulación, ¿verdad?, de las armas de fuego, especialmente en manos de personas civiles. Sí, y justo eso le quería preguntar porque usted decía, cuando es un examen psiquiátrico el que se necesita, ¿qué otros elementos debe considerar este examen para poder, quizá no a ciencia cierta, saber a quién se le está entregando el arma, como usted dice, pero sí tener mayor control por parte del Estado, de las personas. Sí, pero además es el tema de que cuando una persona extravía un arma, no siempre la reportan. O a veces lo que sucede es que no hay un flujo de información entre, digamos, la policía y el Ministerio de Defensa, quien es quien maneja la información del registro, en las armas que se extravían o en las armas hurtadas a una persona. Entonces, también es necesario mejorar como ese tipo de coordinación interinstitucional para mejorar los controles, pero también mejorar la investigación de a dónde van a parar estas armas de fuego que son hurtadas o robadas a sus titulares. Entonces, porque eso es otro de los problemas que se está dando, ¿verdad? Muchas veces no se sabe a dónde van a parar estas armas. ¿Qué tanto interés está mostrando o perciben ustedes desde el Estado en dar seguimiento a este tipo de temas o poner atención a lo que se está provocando por el uso de las armas? La ley de armas data de los años del 99. Es una ley bastante antigua y la última reforma que se hizo fue en el 2011, pero no era en una parte tan sustancial, digamos. Era más por las penalidades administrativas, por la violación a la ley. Entonces, el Estado nunca ha estado en agenda, ¿verdad? El analizar estos vacíos que se encuentran dentro de la ley o hacer una nueva legislación que se enmarque en los diferentes tratados internacionales que como El Salvador se ha suscrito, ¿verdad? El Salvador ha suscrito una serie de tratados internacionales en donde se establecen una serie de requisitos para mejorar los controles y mejorar los registros de las armas de fuego. Entonces, no ha estado en agenda. En la actual administración, el Plan Cuscatlán desarrollaba en su parte de seguridad un apartado donde hacía especial énfasis en mejorar precisamente el tema del control de armas pequeñas y ligeras, especialmente por el impacto que tienen estas en seguridad. Entonces, en el Plan Cuscatlán se establecía, por ejemplo, crear una instancia interinstitucional para ver de qué manera las diferentes instituciones que tienen relación con el control o con el registro o con la prevención de la violencia, aún no van esfuerzos para realizar diferentes acciones y disminuir el riesgo que tienen las armas en la población. Un poco también usted decía, hay organizaciones que ya están trabajando con personas sobrevivientes de ataques o incidentes relacionados a las armas de fuego, pero ¿qué se está haciendo o cómo ven el trabajo que está haciendo el Estado responder? ¿O quién responde a las personas luego que tienen un incidente de este tipo? Sí. Actualmente no tenemos una instancia que haga un trabajo específicamente por las personas sobrevivientes de la violencia armada. Nosotros actualmente estamos desarrollando un proyecto, el proyecto Humanión Metal, que es con fondos de una agencia sueca que se llama IEM y estamos trabajando en coordinación con la red de sobrevivientes y personas con discapacidad. Entonces, ellos han retomado el tema de la asistencia integral de las personas que son víctimas de violencia armada, sobrevivientes de la violencia armada, ya que no hay una instancia estatal que hable de este tema o que atienda a estas víctimas. Entonces, la atención llega hasta que salen del hospital, ¿verdad? Pero no hay, digamos, una rehabilitación o qué pasa con estas personas que han perdido sus empleos o si quedan con alguna discapacidad. O sea, ¿qué pasa con estas personas que a veces quedan con una discapacidad a causa de una bala? Entonces, todos esos aspectos actualmente no se están abordando y sí sería muy importante que se retomaran de alguna manera. Sí, justo eso le quería preguntar. ¿Cómo cambia la vida de la gente en el caso que sufran algún tipo de discapacidad? ¿Qué es lo que usted señalaba? Sí, tenemos casos ejemplarizantes en el país de jóvenes que han resultado lesionadas por un arma de fuego y personas que no han estado involucradas, digamos, directamente en un hecho delictivo, sino que a veces en enfrentamientos se han encontrado ahí entre enfrentamientos entre policía y delincuentes y circunstancialmente iban pasando y resultaron lesionados con arma o a veces los disparos al aire. Tenemos casos de niños incluso y niñas que sufren también el impacto de los disparos al aire, ¿verdad? Y que luego quedan con una secuela. Entonces, tenemos casos que han sabido salir adelante quizás por sus propios recursos y o de algunas instituciones, organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Pero es un tema, como le digo, actualmente no estudiándose ni tampoco viendo qué se hace con estas personas. ¿Qué tipo de sanciones establece la ley respecto al uso de armas? Bueno, en la ley de armas se establecen sanciones administrativas, ¿verdad? Este, multas por portar armas sin licencia o sin matrícula y una serie de faltas leves, graves administrativas. Pero también el Código Penal establece una serie de delitos, ¿verdad? Relacionados con el uso de las armas de fuego. Por ejemplo, está tipificado el tráfico ilícito de armas, está tipificado el uso irresponsable de las armas de fuego. Todos tienen penalidades entre tres a ocho años, ¿verdad? El almacenamiento, la comercialización de armas también está tipificado en el Código Penal. Y otros tipos de hechos también tipificados. ¿Y en esta parte debería haber alguna reforma, Dina? En esta parte penal debería de haber una reforma. Por ejemplo, el tema de que una persona no tenga licencia vigente o que no tenga una matrícula para portar un arma debería ser sancionado penalmente. Pero actualmente solo se hacen multas, ¿verdad? Solo son sanciones administrativas. La persona paga su multa y le devuelven el arma, hace su licencia nuevamente y su matrícula. Entonces, podríamos tener casos de reincidencia, etcétera, que podrían tipificarse igualmente en el Código Penal. Esta semana van a tener una actividad justo para analizar este tema, un foro internacional. Me gustaría que nos hablaras un poco al respecto. Sí, el día de mañana vamos a estar realizando un foro que se llama Desarme de la Sociedad para el Desarrollo Sostenible del Triángulo Norte de Centroamérica. Se ha hecho una investigación en los tres países de la región norte de Centroamérica y vamos a tener invitados internacionales que van a ser como un emboso, ¿verdad?, del impacto que tienen a nivel mundial las armas. Pero además vamos a analizar también el impacto que tienen los tres países. Guatemala, Honduras, El Salvador. Este foro lo estamos realizando con la Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, FESPAD, con el apoyo de IMS Suecia, enmarcado en el proyecto Humanium Metal. Entonces, el objetivo del foro es generar un debate, ¿verdad?, con los resultados que se han dado en las tres investigaciones. Vamos a tener información especializada un poco para ver precisamente el costo que tiene la violencia, no solo en temas de seguridad, sino también en el tema de desarrollo de los países. Entonces, es el Triángulo Norte porque tenemos características casi comunes, ¿verdad?, en temas de seguridad y también en los impactos que tienen las armas de fuego en las poblaciones. Casi tenemos similares estadísticas. Entonces, el día de mañana vamos a dar a conocer el resultado de esta investigación que fue realizada en los tres países y también queremos generar un espacio para construir propuestas de cara a mejorar la legislación o a crear política pública para mejorar los controles, los registros de armas, prevención de violencia armada y también el trabajo con personas víctimas sobrevivientes de la violencia armada. Entonces, el día de mañana vamos a estar en el Hotel Real Intercontinental a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde porque va a estar dividido en dos partes, ¿verdad? Se van a hacer al final de la presentación de los hallazgos como mesas de trabajo en donde esperamos participen instituciones gubernamentales, no gubernamentales, municipalidades, liderazgos comunitarios para aportar desde los diferentes espacios propuestas para mejorar las condiciones de violencia en el país. Para cerrar, ¿sería necesario pensar entonces a la luz de los resultados que ustedes ya se van a presentar, marcos o proyectos marcos regionales sobre el uso de las armas, Dina? Sí, yo considero que, bueno, y es un trabajo que se ha venido haciendo inclusive desde FESPAD en coordinación con otras organizaciones a nivel de Centroamérica. Estamos reunidos en una red que se llama Red Centroamericana para la Construcción de la Paz, en donde ya se han hecho otra serie de análisis y precisamente lo que falta es hacer como un marco común, ¿verdad? Y además también establecer esas coordinaciones entre los países porque muchas veces no fluye la información y recordemos que el tráfico ilícito, por ejemplo, se da a través de fronteras y es necesario la comunicación y el intercambio de información entre las autoridades de los tres países, bueno, en Centroamérica y establecer quizás un espacio común entre autoridades de alto nivel, ¿verdad?, para que se trabaje para mejorar esos controles y reducir el impacto que tienen y reducir también el tráfico ilícito de armas. Dina, quiero agradecerle por habernos acompañado en este espacio, sin duda un tema, como hemos dicho a lo largo de la entrevista, muy importante que la población que nos escucha y que nos ve pueda tener en cuenta y tomar conciencia. Sí, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Amigos y amigas, a ustedes, gracias también por habernos acompañado en la entrevista y en la emisión de hoy de Voces en Contacto, que pase una feliz noche. Voces en Contacto presentó la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad.